hola bienvenidos a mi canal en este vídeo les voy a estar enseñando cómo hice estas galletas tipo pay de calabaza espero ahí me acompañen a verlo y para estas otras galletitas de calabaza y las florecitas ya tengo vídeo disponible en mi canal por si no lo han mirado los invito a que pasen a mirarlos voy a comenzar por agarrar un molde del tamaño de que quiero mis galletas o un círculo o por lo que se quieran guiar del tamaño que van a querer sus galletas pero que sea algo redondo y voy a agarrar mi papel wax o encerado o pergamino creo que se llama y voy a cortar voy a doblarlo así a la mitad otra vez a la mitad asegurándome que esté bien perfecto y otros a la mitad haciendo un conito vamos a dejar que la punta del bonito quede en medio de nuestro círculo y así nos van a quedar nuestras galletas del mismo tamaño y un círculo perfecto estas galletas se extienden un poquito no pierden la forma pero si se extienden entonces hay que tener en mente que si vamos a ponerlos en una caja de presentación agarren su caja aproximadamente media pulgada o una pulgada más grande que el tamaño que están usando de su de su molde perdón y aquí es como yo hago mis galletas siempre pongo mi tapetito este este se mete al horno este es donde lo voy a meter a plano mi mi masa como la quiero de gruesa y ya que está como la quiero de gruesa la meto al congelador aproximadamente unos 10 o 15 minutos hasta que esté firme para que esté lista para cortarse aquí ya la saqué y es tiempo de remarcar en donde vamos a cortar nuestra galleta si sienten que no congelaron lo suficiente su galleta y está muy suave al cortar la cejala o no está perfectamente cortándose bien pues lo meten para atrás al congelador y si está muy duro pues se esperan un ratito a que se descongela un poco para que sea manejable su su masa aquí estoy recalcando con la parte que no tiene filo de mi cuchillo nada más estoy recalcando o remarcando lo quito y ahora sí es tiempo para cortar lo pueden cortar claro directamente pero como no quería dañar mi mi tapetito este de de que meto al al oven al horno entonces quise darle más despacito y tener más cuidado con él cuando estoy ocupando todos mis tapetitos nada más uso del mismo papel este de wax o parchment paper que sea en vez de mis tapetes es lo mismo nada más que yo tengo este tapete entonces pues lo uso es lo mismo aquí con un cortador de pizza voy a cortar en donde ya recalque ya saben cortador de pizza o cuchillo es lo mismo nada más que el cortador de pizza siento yo que es más delgadito y más fácil pero lo que sea los dos es lo mismo es igual como todavía está firme mi masa para las galletas entonces de una vez las voy a separar si yo sintiera que al querer las separar se quieren como como lastimar mi galleta entonces lo metería atrás al congelador unos minutos y la separaría después estas todavía las voy a meter otros como 10 minutos al congelador nada más porque es mientras se mientras se calienta mi horno para que cuando las meta a mi horno estén bien firmes y no pierdan la forma mientras tanto voy a estar haciendo mi royal icing ese es color café brown de wilton y también estoy usando el color anaranjado neon también de wilton en la cajita de descripción les voy a estar dejando los colores que use y aquí también voy a tratar de insertarles una foto para que vean los dos colores que ustedes son los únicos dos colores que usted nada más le añadía anaranjado y se me sea que está muy anaranjado le echaba unas gotitas de café y así me fui con consistencia de 15 segundos vamos a delinear todo alrededor de nuestra galleta lo más cerquita a la raya a la orillita de nuestra galleta y esta con la que voy a rellenar es consistencia de 10 segundos si no saben la gente que ya sabe esas galletas pues ya sabe pero si no están muy seguras de cómo funciona eso los invito a que pasen a ver mi otro vídeo de consistencias de royal icing con nuestro palillo aquí vamos a asegurarnos que no haya ninguna a veces se hacen como bombitas vamos a explotar estas y vamos a hacer que todo se mire bien listo que nuestra nuestro royal icing llegue hasta la orillita de la línea que ya habíamos hecho de delineado y le hacemos un shake shake lo movemos un poco le damos golpecitos en la mesa para que como les digo salgan esas bombitas hacia arriba si van a salir aquí les voy a enseñar una galleta más y 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 dejé que mis galletas se secaran completamente y con una duña de estrella vamos a hacer así como que si fuera whipped cream esta es la consistencia de este bollo icing blanco es consistencia así como me sale a mí cuando lo termino de hacer con mi bollo icing como les digo ahí está el vídeo por si gustan ir a verlo ahora para hacer la orillita de nuestros nuestras galletitas de pie nada más al bollo icing le eché del mismo café que usé para echarle a mi color este anaranjado brown de wilton y le eché un poco de agua porque no quería que se me cansara la mano está yo creo va a venir siendo como una consistencia de unos 20 segundos y la doña que estoy usando es la 104 de wilton con la que se usa para hacer las flores y la doña que utilicé para hacer lo blanco el tipo whipped cream es una que se parece a la 1 m de wilton pero es más chiquita aquí también les voy a dejar una foto de la diferencia de las dos esta duña pues no tiene el número que crees marca patito entonces pues nada más les voy a dejar la foto pero cualquier duña de estrella va a servir igual si tienen alguna pregunta o alguna duda me la pueden dejar en los comentarios espero y les haya gustado mi vídeo no olviden suscribirse y si se suscriben déjame saber también hay en los comentarios para saludarlos para saber quién son me da gusto cuando lo hacen